¿Qué imputueltas ganas que le ponen ustedes al trabajo de la Comunidad Nacional, no? Sí, qué tal, buenas tardes. Bueno, ya muy agradecido con toda esta familia de Arrecife, con la familia Marti, con, bueno, con todo Fede Nord, este reconocimiento para la familia Iglesias, ¿no? Está de más decirle que, bueno, somos unos trabajadores y apasionados de los fierros, pero, bueno, viniendo de acá, de esta cuna de campeones, ¿no? De Arrecife que han sacado y siguen sacando tan grandes pilotos, es un orgullo muy grande, que tengan reconocimiento con nosotros. Así que muchísimas gracias y seguramente vamos a seguir luchándola, peleándola con mi hermano, con todos mis hijos, con toda mi familia, con mi sobrino, con todo. Vamos a seguir luchando por este automovilismo que es nuestra pasión. Pichí, ¿hace cuántos años arranca esta pasión en la familia por el automovilismo? Y yo creo que... Usted maté, ¿no? Sí, creo que desde que nací, pero bueno, este... Mi viejo con mucha bolilla no me daba antes, así que... algún autito me robaba por ahí... Tengo la patinada más larga, ¿viste? Tenía un amigo que tenía un torino y patinaban mucho los torinos, ¿viste? Mi viejo tenía un cheve y el torino patinaba más que el cheve. Entonces, ¿sabés lo que hice? Uní todas las patinadas. Ahí, ¿viste? Hice una patinada como una cuadra y media y le levanté la rueda. Son esas locuras que uno hace a veces, ¿no? Con esta pasión que se va atrás adentro, ¿no? Y sí, sí, eso lo hicimos más o menos a los 13, 14 años. Así que... Toda la vida una pasión por los fierros, por el automovilismo. Yo arranqué corriendo motos. Y bueno, enseguida pasé a los autos. Y bueno, no he parado hasta el día de hoy. Mis hijos me siguen, mi hermano, todos, todos. Yo arranqué junto con mi hermano. Y bueno, el señor niño de fierro, lo que me decía. Exactamente. Hijos, sobrinos. Y no nos olvidemos, obviamente, de las dos ramas de la familia que también acompañan. Fecha tras fecha nos hemos estado a lado de ustedes. Yo también hay que reconocerlo, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda, las mujeres son un elemento fundamental. Primero, en la vida del hombre. Y segundo, o sea, en el caso nuestro, tanto yo como mi hermano hemos tenido la suerte de tener mujeres que nos han acompañado siempre. En esto, tengo a mi cuñada, Marcela Cámpora, es fierrera como nosotros. Siempre nos tomó parciales, todos. Organizaba el equipo, ¿no? Tengo a mi señora también que siempre... que está junto a nosotros, junto a los hijos, ayudándonos de una u otra forma, ¿no? Exactamente. Y ahora, hay una promesa de morro, por ahí que te lo hicimos pública la semana pasada, hace 15 días. Venga, morro, venga, 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 venga. ¿Es cierto lo que dijimos o no? Te damos el micrófono y hacerte cargo. ¿A ver la señora? Sí, señor. Sí, sí. Estuvimos hablando ahí que faltaba la piloto mujer de la familia, así que bueno. Yo la... Por así diciendo, le dije a Ana que se vas a preparando, que le hay que armarle un autito, así que bueno, esperemos que se suba. Bueno, Toto, Pichi, Juan, trabajo con ustedes, teléfono. Hagan ese cargo, muchachos. Fuerte, fuerte el aplauso, nos venía Iglesias nuevamente.